A la división de biociencias. Mientras, ten la bondad de disfrutar de otro de nuestros suplementos alimenticios, nutritivos y sabrosos. ¡Quiero el suplemento 77! Lo siento, señor, pero ese suplemento ya no está disponible. ¡Mapina inútil! Buenas tardes. ¿Puedes adquirir productos alimenticios? ¿Te gustaría algo? Papá dice que la informática se me da tan bien como a él. Disculpe. Quiero aprender a jugar al ajedrez, pero el ordenador me gana siempre. Casi está. Solo tengo que reforzar este servo del motor principal. Es la tercera avería del motor principal de este mes. Por lo que a mí respecta, tengo ganas de que retiren esos modelos antiguos de una vez. Pues no sé. La mayoría de ellos han durado mucho más de lo esperado. En mi opinión, están bastante bien construidos. Eso está claro. Pero bueno, quiero ver cómo sale esa tercera generación. Ya está. Todo listo. Unidad, puedes volver a tus obligaciones. Gracias de nuevo. Por supuesto. Estamos deseosos de trabajar contigo. Mi responsabilidad consiste en evitar que haya problemas aquí. Gracias, Dios. Sí. 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 Bien. Bien. No creo que pueda abrirla. 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 No creo que voy a abrirla. No creo que pueda abrirla. No creo que不行. Sí, sí, sí. Vale, tengo que conocer si o si a... Ah, bueno, vale. Supongo que tendré que conocer si o si a esta gente. Para que me den el coso este. Hola. La última generación de synths es asombrosa. Los de robótica están haciendo milagros. Hazme caso. Te doy la bienvenida. Me alegra tenerte aquí. Doctor Clayton Holdren, jefe de la División de Biociencias. Estoy impaciente porque veas lo que estamos haciendo. Es algo asombroso. Tengo ganas de conocer más. En ese caso deja que te explique brevemente lo que hacemos aquí. Como os lumbre indica, la División de Biociencias se especializa en campos como la botánica, la genética y la medicina. Nuestra directriz más importante es la de asegurar la salud y el bienestar de todos en el instituto. Para ello, cultivamos variedades especializadas de flora con fines alimentarios y medicinales. Incluso contemplamos la idea de concebir vida animal sintética. Habrás visto a los gorilas. Por ahora solo es un proyectito secundario, pero su potencial es interesante. Parece que no hay nada que no podáis hacer. Con trabajo duro e inventiva podemos superar cualquier desafío. Creo que ya te he robado bastante tiempo, pero debo preguntar... ¿Has decidido unirte a nosotros? Soy de fuera. ¿Acaso habría aquí un lugar para mí? Aunque la ciencia no sea tu pasión, hay muchas formas de contribuir a ella. A veces nuestros proyectos exigen tener un agente que opere en la superficie para observar y recopilar información. Por lo que he oído, eres tan valiente como capaz. Creo que serías ideal para este cargo. En cualquier caso, querrás reanudar tu visita al lugar, aunque si lo prefieres, resolveré gustosamente las dudas que puedas tener. Estoy bien. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Seguramente hagamos lo siguiente. Ve a instalarte y luego vuelve a hablar conmigo. Veré lo que puedo conseguirte. Al verte con esa servo armadura, pienso en diseñar una por nuestra cuenta. ¡Ojalá! El instituto creo que no tenía servo, ¿no? O... Creo que no. En plan servo propio. Dale, baje el arma. Baje el arma, señor. En caso de... En... 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 Ok. jajaja... Como los gritó, Jajaja. La charla de la Doctora Orman sobre la fusión en frío ha sido toda una revelación. De coño... No te preocupes de que me욱 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que mucha gente se habría rendido de primeras. Si no es indiscreción preguntar, ¿qué ha sido lo que te ha hecho seguir adelante? Solo quería encontrar a mi hijo y protegerlo. Ahora que lo encontraste, espero que te enorgullezcas del gran hombre en el que se ha convertido. Más o menos. Vale. Te haré un breve resumen sobre la división de instalaciones. Luego resolveré cualquier duda que puedas tener. Como puedes adivinar, nos encargamos de que los sistemas mecánicos y eléctricos del instituto funcionen. Mantenemos y mejoramos todos los sistemas que posibilitan la vida y el trabajo en un lugar como este. Tenemos muchas máquinas tras estos muros que reciclan el aire y el agua y proporcionan electricidad a los laboratorios y alojamientos. Nuestro trabajo quizás no sea tan emocionante como el de los otros departamentos, pero sí igual de importante. Bueno, pues ya que estás aquí y has hablado con padre, asumo que estás a bordo. ¿A bordo de qué? Del instituto, claro está. Sean insinuó que operabas a un nivel similar al resto de nosotros. Si no, igual. Qué curioso. Si quieres saber algo más acerca de la división de instalaciones, estaré encantada de explicártelo. ¿Quién empezó a construir este sitio? ¿Lleva mucho tiempo aquí? La construcción del instituto es obra de generaciones de científicos. Nuestros progenitores, los primeros supervivientes de la guerra, se refugiaron en el sótano del antiguo Instituto Tecnológico de la Commonwealth. Con el tiempo, sus descendientes excavaron más en la tierra y construyeron espacios y laboratorios cada vez más sofisticados. Es algo que sigue desarrollándose a día de hoy. Incluso seguimos excavando túneles para nuevas instalaciones e infraestructuras. Imagínate cómo quedará este sitio de aquí a 100 años. Ojalá viva para verlo. Bueno, a ver, sobre eso. Es un honor tenerse aquí, señor. Ya conoces el protocolo, señor. Solo personal autorizado. El doctor Ayo cree que puede esconderse en su oficina, ¿no? Bueno, pues dile que pienso hablar, compadre, sobre tus barridos de seguridad sin previo aviso. Registrar mi habitación en mitad de la noche es del todo inaceptable. Transmitiré tu mensaje, doctor. No lo olvides. Ese blindaje le vendrá bien en un tiroteo. Funcionando a pleno rendimiento. Me encanta que yo no tengo esa limitante. Están trabajando seriamente en ir a robótica a partir de algunas cabezas. Sencillamente increíble. Están tomando con demasiada calma unas mesuras de precisión que me... Debe de enorgullarte. Igual me llevo a unos cazasins. Ya sabes, para enviarles un mensaje. No lo hagas. Ya hay tensión suficiente entre nosotros y buena parte de los departamentos. ¿Te estás ablandando, Alana? Mis métodos son efectivos. Y esta vez no será una excepción. Ya verás. Si la división de robótica tuviera un poco más de cuidado, los sins no intentarían escapar. Disculpa un segundo. Vaya. Aquí estás. Justin Ayo, director en funciones de la agencia de retención de sins. Voy a ser sincero contigo. Vamos a vigilarte estrechamente las próximas semanas. A pesar de tu relación, compadre, no dejas de ser algo desconocido. Seguro que lo entiendes. No habrá ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No te fías de mí? Hablaré claro. No eres de aquí. Eres la primera persona que dejamos entrar en el instituto en mucho tiempo. Hay pocos precedentes de este tipo. Es algo natural tomar precauciones de más. No es nada personal. Te lo aseguro. Bueno, padre me ha pedido que te explique brevemente lo que es la agencia de retención de sins. Nuestra principal misión consiste en recuperar a los sins fugados que se ocultan entre los humanos de la superficie. En otras palabras, sois la policía secreta. ¿Policía secreta? Si es una entidad anterior a la guerra, me temo que la desconozco. Nuestra principal baza es el cazasins, un tercera generación programado para operar en la superficie. Los cazasins cazan y recuperan a los sins fugados del instituto. Son muy autosuficientes y están adiestrados en combate, infiltración y rastreo. En resumen, los cazasins son implacables. Pero deduzco que ya lo sabes puesto que te has encontrado con uno. Es más, me gustaría saber cómo lo derrotaste. ¿Es importante? Si hay un error en la programación de combate del cazasins, debemos identificarlo y corregirlo. Habrá que pedir a robótica que diagnostiquen exhaustivamente toda la línea de producción. Como si no tuviéramos suficientes quebraderos. Vale, si no necesitas nada más, volveré al trabajo. Si eres el jefe en funciones del S.R.